¡Hola chihuah! Electrolitos míos, ¿qué ha pasado por acá? Estamos activos hoy en un nuevo video del canal, y hojasos, porque está llegando Enigma, así que, ojo, quiero ver esos likes, ¿oyeron? Quiero ver esos likes, estamos comenzando épicamente al mejor estilo Enigma, porque es lo que podemos hacer, hasta le pego las cosas, no importa, con tremendo son track atrás, ¿y qué es lo que quiere gente? Sí, a ver, claro que sí, los detalles del evento, y hojasos, que hemos tenido una conversación con Enigma, y tenemos por ahí una captura de lo que se viene en su evento, un evento especial de combates diarios, así que tenemos dos eventos en un solo videazo, así que prepárense y déjense atrapar por la electro tela de sus corazones, gente, así que bueno, pasemos por acá para echarle un vistazo a esta imagen, donde pueden ver todos los tallitos del evento, la streamer megavoltaica, ¿no? Ahí hay cositas como siempre que podemos conseguir en la tienda, también vamos a conseguir por ahí otras cosas extras en el otro evento, pero para eso tienen que quedarse hasta el final, si se quieren enterar de todo, 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 todo eso, ¿no? Ahora, vamos a ver, ¿cómo hago yo para manejar las cosas así? No sé, vamos a ver, le damos acá, nos acercamos un poco, el evento va a llegar el 12, se va a ir el día 1, ¿no? De febrero, así que atentos, lo vamos a poder hacer todos sin ningún problema, se viene hojazo con algo muy importante, vayan a echarle un vistazo a Twitter, al Twitter de el Pokémon Masters, porque no solamente hay un rally de joyas que ya completamos, sino que hay un rally de objetos, tenemos moneditas, monedas de roles, así que bueno, vayan a echarle un vistazo, denle... Ah, no, mentira, eso no es un rally, bueno, es un rally, pero tienen que jugar, ¿no? Tenemos que jugar el evento de esta enigma y sacar los objetos del evento, mientras más saquemos, es decir, participen en el evento, vamos a estar completando las metas globales y si lo logramos hacer nos van a dar objetos, ¿sí? Es verdad, se me había olvidado, pero bueno, ya tenemos 3.000 joyas que nos van a estar dando el día 21, hojazo, gracias a todo el mundo que retuiteó, ¿no? Bueno, ok, vamos a tener combates por acá, como siempre, esta va a llamarse combatición, ve sus invitados especiales, por ahí, bueno, Nessa es una de ellas, tenemos sus partes de normal, parmeo, para que puedan conseguir los billetitos para canjear en la tienda, y bueno, los personajes que van a estar siendo beneficiados por el bono de recompensas van a ser obviamente Enigma con su 1.6, tenemos por ahí a más personajes que les gusta estar frente a una cámara o frente a un show a andar haciendo desastritos, y por ahí tienen a Roy, tienen al chico Pokeball este, tenemos también ahí a Ariana, que claro que no se podía quedar por fuera, y tenemos a Camila God, ¿no? Además, ¿qué tenemos? Bajando un poquito más, vemos esto, ¿no? Dos combates desafiantes, donde vamos a tener que enfrentar a los rivales con la debilidad eléctrico, por ahí nos van a estar dando un caramelo muy compi de apoyo de 3 estrellas, uno es de ataques de 4 estrellas, y bueno, 400 joyitas que va a ser el total de lo que vamos a conseguir ahí en ese evento, así que, por lo menos en lo que son las etapas, porque también vamos a tener misiones, y esas misiones las vamos a ver por acá, vamos a ver, vamos a ver, es difícil manejar todo esto así, es difícil manejar, yo no sé cómo funciona así esa mujer, ¿no? Tenemos recompensas de misiones, 250 puntos de combate como siempre, y tenemos 700 joyitas, así que bueno, lo normal, 1100 en este eventito entre combates por primera vez, y también en lo que viene siendo por acá las misiones. Ahora, vamos a tener una misión especial, que va a ser para sacar esa monedita de velocidad, que básicamente lo que es, es ir a la etapa y derrotar a los rivales sin que nos derroten a un personaje, y utilizando por lo menos un compi eléctrico súper fácil, súper sencillo, no hay ningún problema, recuerden que todavía no agregan paldea a lo que viene siendo los distintivos, así que por ahí no vamos a pasar todavía. Veamos las recompensas, porque es muy importante ver qué más podemos conseguir, y luego pasaremos a la charla que tuve con Enigma, por ahí estuve preguntándole cositas del evento y ella me respondió tan amigablemente, ¿no? Ahora, pasemos por ahí, ahí lo tenemos, la tiendita, potenciador de 5 estrellas, bastante bien, tenemos nuestro, digamos, monedita también usual, ¿no? Digamos que siempre suele traerse una monedita por acá, esta va a ser de ataque, vamos a tener accesorios de los nuevos, vamos a tener 20 plumitas amarillas, 20, no, 5 plumitas verdes, vamos a tener también la pluma especial, que va a ser específica probablemente para Enigma, ya van a estar atentos porque va a estar subiéndose en el archivo donde tenemos las habilidades estas de los nuevos accesorios, todas las tablitas de las mejores opciones para esa pluma, ¿no? Que van a estar dando el día de pasado mañana, creo, sí pasado mañana, así que bueno, tenemos también orbes de Enigma, tomos y todas esas cositas que son lo normal de estos eventos. Ahora, vamos a pasar a ver la conversación que tuve con Enigma, gente, porque como les dije, le charlé, le pregunté, hey, ¿qué es ese evento nuevo? ¿De qué trata de ese otro evento, el especial? ¿Cuál es? No este de siempre, sino el especial. Y bueno, 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 me respondió, me respondió Enigma, así que para que vean que a la gente que es stripper, igual le puedes escribir, igual te responde. Así que miren, ahí lo tenemos, Enigma, la tenemos por ahí charlando, ¿no? Le dije, hola, Enigma, y entonces ella me dice, que sí, hola, chivo, y yo le dije, hey, pásame toda la información del eventito, ¿no? Este eventito especial, es bastante sencillito, bastante cortito, y lo podremos ver por acá, a ver, a ver, a ver, por aquí, perfecto, vamos a acercar esa conversación que tuve por ahí con Enigma, y bueno, desde el 12 hasta el día 19, vamos a tener ese eventito, donde vamos a tener que hacer combates, que entiendo yo, entiendo yo, vamos a tener compis rentados, por así decirlo, es decir, nosotros usamos un equipo que ya está preestablecido para vencer a Enigma, o por lo menos es lo que entendí yo. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener dos etapas, una que se llama, hagamos la combatición, que básicamente es una etapa normalita, que vamos a hacer una vez, da 30 ollitas y hojasos, yo estoy entendiendo que es cooperativo, por eso, bueno, lo coloqué ahí, cooperativo, creo yo que va a ser así. Es algo raro, ¿no? Es algo raro de verdad, pero bueno, vamos a ver qué sucede por ahí, simplemente coloqué lo que vi ahí en el datamine, tenemos aparte la otra etapita que se llama, hagamos la competición, pero diaria, gente, muy importante, muy importante que es la competición diaria, así que tenemos que desde que comience el evento hasta que termine, diariamente tendremos esa etapa para poder completarla, y con eso vamos a conseguir esos objetos de Enigma, y los objeticos, básicamente, mientras los vayamos recolectando, nos van a permitir hacer misiones, y estas misiones, lo que nos van a ir dando son las recompensas que tenemos allá abajo. 300 ollitas, y aparte, 60 de estos potenciadores, billete de potenciador, más bien, no, billete de potenciador, así que son varios potenciadores, ok, está bien, 300 ollitas extra, de verdad que a veces me pregunto por qué no hacen esto más seguido, como que hay personajes con los que agarran la temática, así como pasó acá, con Enigma, y le dan full, ¿no? Están dando un login de 300 joyas por 3 días, luego te van y te lanzan el evento tal cual, y después te lanzan otro eventico como este, sencillito, y después te lanzan el rally con 3.000 joyas, y después te lanzan otro rally de completar con la comunidad, me parece excelente, de verdad que si me preguntan a mí, opinión propia desde este punto de vista, ya viendo todo esto, deberían hacerlo más seguido, no deberían ser tan agarrados con las joyas, de verdad que 29.000 joyas este mes de enero es menor, incluso que el mes de enero anterior, y todavía 29.000 es un mes bueno, ya con los últimos que hemos estado teniendo, y teniendo los limitados que tenemos, de verdad que es mejor, de verdad que sí, teniendo 4 limitados en el mes es mucho mejor que tener 6 limitados, más no sé qué, que si el rerun del maestro, de verdad que es complicado, ¿no? Hay que tomar en cuenta que también vinieron dos personas, ojo, ¿no? Lucario y el Pikachu, ¿no? Tampoco es que salió de gratis la cosa, pero bueno, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos toda la información de este evento, esa... Sí, le pedí permiso, le pedí permiso para que me dejara pasar la captura, ¿no? La voy a publicar, aparte le metí ahí publicidad del canal, así que no se olviden de seguirme. Ahora, si te ha gustado este video, te ha entretenido la versión enigmática del Godie, no te olvides de dejar tu like. Y gente, por favor, no se olviden de dejar su like, de verdad que me ayuda un montón, un montón, muchísimo, si le dan like al contenido, porque así le dicen a YouTube que lo recomiende. Y por eso tenemos acá también el botón de suscribirse, ¿no? El botón de suscribirse es muy importante porque se van a estar enterando de todo lo que se viene en los días venideros y ojazo, porque en mis redes sociales pueden ver imágenes como la que les acabo de enseñar, que si les gusta, de verdad que la van a poder conseguir por ahí. Tienen abajo links para las comunidades. Y ojo, que rapidito les voy a mostrar, antes de terminar el video, una super mega ofertazas de Eneva, que se me había olvidado mostrárselas. Tenemos hasta 15% de cashback con el código EPICSTART. Gente, como comienzo épico del año, ¿no? Tenemos 15% de cashback en todos estos títulos que están por acá. Créanme que me está costando una vida funcionar con el suéter en las manos, pero bueno, tienen muchísimas cosas por acá. Vayan a echarle un vistazo dependiendo del país en el que estés puede llegar a salir alguna cosita distinta, así que se los recomiendo. Bueno, básicamente ese cashback va a quedar dentro de Eneva para cuando vayas a hacer una próxima compra, puedas utilizar ese saldo a tu favor. Así que, bastante genial. Ya yo lo he hecho, de verdad que está genial. Gracias Eneva por ese tipo de cositas que están interesantes. Y no se olviden que yendo al link que tienes acá abajo, básicamente le está diciendo Eneva que vienes parte de Godie y estás ayudando al canal sin pagar más, porque básicamente si vas a comprar algo de eso, te va a salir al precio que te va a salir y lo único que estaría es diciendo lo que vienes de mi parte. Ahora sí, gente, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. No se olviden, gente, a explotar esos likes, explotar esos likes para que tengamos más contenido divertido como este. Nos vemos en el próximo video. Gracias a los miembros del canal de YouTube, suscriptores a Twitch, ricos amigos al Discord y hasta un próximo video. Yo sé que ella decía algo con Sayonara, pero yo no me acuerdo ahora mismo. Así que bueno, hasta luego. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.